El huracán Harvey, el de mayor fuerza que ha tocado territorio estadounidense en los últimos 12 años, ha dejado al menos una víctima mortal y ciudades devastadas en la costa este del estado de Texas. El fenómeno meteorológico mantiene la amenaza de precipitaciones torrenciales que podrían causar drásticas inundaciones con una altura de hasta 1,3 metros. De acuerdo a las autoridades locales, Harvey ya ha causado inundaciones de casi medio metro de altura en las ciudades de Corpus Christi y Houston. Precisamente entre las ciudades con mayor riesgo de inundaciones se encuentra Houston, la cuarta más grande de Estados Unidos, con una población de 2 millones de personas y donde las autoridades activaron la alerta por tornados e inundaciones, ante la posibilidad de que las lluvias desborden los ríos que atraviesan la urbe. Frente a esa amenaza, tres prisiones de Houston tuvieron que evacuar a sus 4.500 reclusos y trasladarlos en autobús a otras cárceles, informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas. En tanto, el alcalde de Rockport, Charles Wax, anunció que el ciclón ha cobrado su primera víctima mortal, aunque rechazó dar detalles sobre la identidad del fallecido. Rockport, una ciudad de casi 9.000 habitantes, amaneció este sábado desolada con calles convertidas en auténticos ríos, árboles derribados, señales de tráfico arrancadas y edificios derruidos por la fuerza del viento. Por el momento, cerca de 300.000 personas en Texas se han quedado sin electricidad y el restablecimiento de la luz podría tardar varios días debido a los fuertes vientos. Y según los expertos, Harvey se quedará las próximas 48 horas en Texas hasta desaparecer.